Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 5 de julio, recordaremos a San Antonio María Zacarías. El significado del nombre Antonio, aquel que es digno de alabanza y de estima. Nació en Cremona en el año 1502. Estudió medicina en Padua, ordenado presbítero, fundó la congregación de clérigos de San Pablo o Barnabitas, los cuales trabajaron mucho en la reforma de las costumbres de los fieles. Murió en el año 1539. En este sacerdote, que murió muy joven, sí que se cumplió aquella frase del Libro de la Sabiduría. Vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una vida muy larga.